Esta importante reunión se fundamentó en un aspecto contundente y es la posibilidad de que los centros de abastecimiento de carne ubicados en algunos municipios del país, sobre todo en Casanare, como centros de racionalización de carne, entre ellos el municipio de Villanueva, Yopal, el municipio de Aguazul, el municipio de Orocué y el municipio de Padreariporo, pues no tengan dificultades algunas para poder abastecer de carne a sus localidades y al departamento de Casanare. En esta reunión hizo presencia el doctor Javier Guzmán, director a nivel nacional de las plantas de beneficio animal, quien escuchó al señor gobernador y a cada una de las personas que asistimos a esta importante reunión. De ella se pueden concluir varias cosas. La primera, fundamentalmente que la Procuraduría General de la Nación viene haciendo un seguimiento exhaustivo a cada una de las acciones que están haciendo los alcaldes y el gobernador del departamento de Casanare frente al tema de las plantas de beneficio animal. Segundo, que definitivamente los alcaldes tienen que gestionar recursos o con sus propios recursos de las administraciones municipales y de la gobernación solventar la necesidad de tener una planta de beneficio animal que cubra las expectativas y las necesidades insatisfechas en la posibilidad de adquirir carne de calidad y de perfecto uso al consumo humano. Y tercero, la posibilidad de tener un muy buen centro de abastecimiento de carne en el departamento de Casanare. De allí se desprenden propuestas de tipo privado de empresas privadas que quieren invertir en el departamento de Casanare. En Yopal existen en este momento cuatro empresas privadas que quieren invertir en la planta de beneficio animal de la ciudad de Yopal. Pero hay una de estas propuestas que tiene diseñado dentro de sus objetivos construir un parque agroindustrial y tecnológico para el departamento de Casanare y dentro de estas circunstancias montar su planta de beneficio animal. Hacia allí es donde tenemos que recibir a los inversionistas grandes que quieren manejar proyectos de gran escala en el departamento de Casanare y para ello estamos invitando a la administración municipal, a la administración departamental, a Corporinoquia, a todos los ganaderos y a toda la comunidad en general a que respaldemos estas propuestas de inversión privada para el departamento de Casanare. Fomento de empleo, participación a la pequeña, mediana y gran empresa para el desarrollo de estas obras y sobre todo la posibilidad de que Casanare y el municipio de Yopal y los demás municipios tengan una situación fiscal que mejore los recursos de cada una de sus alcaldías. Yo le hago un llamado muy respetuoso al alcalde de Yopal, al alcalde de Orocué, al alcalde de Paz de Ariporo, a la alcaldesa de Villanueva, al señor gobernador y a todas las personas que tienen que ver con el tema de los permisos para poder tener una licencia de construcción con base en una licencia de vertimiento de agua que tiene que expedir Corporinoquia. Y este llamado lo hago en nombre de toda la comunidad del departamento de Casanare, que hoy requiere una solución urgente, no solamente para evitar sanciones pecuniarias, disciplinarias o fiscales para los administradores locales, sino también para satisfacer una necesidad básica que es comer carne de buena calidad. Este es un llamado que se le hace a los administradores locales y también pedir el apoyo a la misma comunidad para que rodeemos a estos inversionistas, no los dejemos ir y por el contrario, invitarlos a que sigan invirtiendo en el departamento de Casanare, a que sigan proponiendo y ejecutando proyectos de gran escala en este departamento. Las chivas del llano, meten las narices en todo.